La red de ciudades Es importante que se establezca un marco de colaboración entre los territorios y que además hemos acordado pensar en términos de producto turístico, sentando las bases para el desarrollo de actuaciones de promoción. Y además yo creo que entre las previsiones de trabajo contempla la elaboración de un plan de comunicación. También en esa labor de comunicación que debemos de hacer se reforzará a través de la organización de viajes de prensa y yo creo que también tendrá una vital importancia, como siempre la ha tenido la oficina técnica de gestión. Gracias. 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 Gracias.